En esta noche clara de inquietos luceros lo que yo te quiero te vengo a decir mirando que la luna extiende en el cielo su pálido velo de plata y marfil y en mi corazón siempre estás porque no he de olvidarte jamás porque yo nací para ti y la reina de mi alma serás en esta noche clara de inquietos luceros lo que yo te quiero te vengo a decir abre el balcón y el corazón mientras que pasa la ronda piensa mi bien que yo también siento una pena muy honda para que estés cerca de mi te bajaré las estrellas en esta noche callada en sola mi vida será la mejor en esta noche callada en sola mi vida será la mejor en esta noche clara de inquietos luceros lo que yo te quiero te vengo a decir abre el balcón y el corazón mientras que pasa la ronda piensa mi bien que yo también siento una pena muy honda para que estés cerca de mi te bajaré las estrellas en esta noche callada en toda mi vida será la mejor la mejor